TENGO DEBILIDAD DE ANAPURNA Y LA ÚNICA LÁSTIMA QUE TIENE ESTE JUEGO ES QUE NO SEA MÁS LARGO VAMOS A VER Esta maravilla es jugarse un disco conceptual de música pop Con una mezcla de subtras de raíles, eventos en tiempo real y juego musical Y es complicado No porque sea muy difícil Te lo puedes pasar en una horita y pico Siendo un poco manco y sin problema Pero si lo quieres todo perfecto Tiene muchos muchos elementos que le dan rejugabilidad Tienes retos que se llaman del zodiaco Que hay que averiguar en que consisten Y después tienes que hacerlos Y luego tienes un nivel de dificultad superior Para desbloquear más cosas Cuando te pasas el juego normal desbloqueas toda la música Y si te lo desbloqueas en difícil Pues más cosas Y la verdad es que hacerse todas las fases Todas las pistas de este disco En golden rank O en gold rank mejor dicho Necesita varias partidas Necesita mucho rejuego La historia comienza como dicen hace eones Y hace muy poco Aquí mismo en años luz Por una parte tenemos a una chica a la que le rompieron el corazón Y por otra tienes un universo armonioso En el que hubo una disonancia Que hizo que tres arcanas que gobernaban Crearan a otra más para restaurar la armonía Que había en ese universo Estos dos conceptos convergen en la protagonista Que encarna esta arcana que es el loco Y tienes 23 niveles o pistas Para enfrentarte a las cinco arcanas rebeldes Gráficamente es sencillito Es más sencillito de los juegos Que te pueden echar la cara En básicamente cualquier plataforma Pero no es necesario No es necesario que sea mucho más complicado que esto La estética suple muchísimo todo eso Gráficamente es mucho más sencillo Que los juegos a los que estamos acostumbrados últimamente Que hay mucho gráfico preciosista más real que lo real Aunque los indies dan collejas de cuando en cuando Para recortar el valor de lo pixelado Pero es un tema solo vinculado a la estética Esto es así Porque el juego es así Y porque funciona Funciona muy bien Porque la obsesión de simplificar las cosas También llega a los controles Solo una cruceta y un botón Y ya está en todo el juego De hecho hay niveles que solo necesitas un par de direcciones Y si es un botón Y ya Debido al minimalismo gráfico Aunque está muy bien llevado Y repito, es muy estiloso Gran parte del peso de la ambientación Recae en la música Es un disco pop que recuerda a Churches y a Lights Y está compuesto a la sueca Es decir, primero hicieron la melodía para ver que funcionaba Para ver que daba el concepto que querían en cada tramo Y la ambientación Y después luego se rellenaron con armonía y con letra No es el Dark Side of the Moon Que es el disco de puretas y entrenidillo Pero tampoco vais a jugaros un disco de los cuartos principales Además, si fuera por música Hay juegos a punta pala ¿Que quieres heavy rock? Pues cógete un guilty gear ¿Que quieres techno? Pues cógete un juego de naves De los que hay en plataformas digitales Que no salen a paladas El problema es que el juego engancha Y lo vas a querer rejugar Para poder volver a las canciones Sobre todo a las canciones de los bosses Que son las cantadas Y el diseño de niveles Porque la buena música Como las buenas pelis Ganas cada vez que se vuelve a experimentar Te fijas en detalles que no habías notado Vuelves a tus partes favoritas Actualmente está en Steam por muy poquito Y antes estaba en el Apple Arcade Y en PS4 y en Switch Si podéis echarle una mano a una demo O poder probarlo en cualquier soporte Yo lo recomiendo Pero soy consciente de que tiene muchas debilidades Es cortito No le va a gustar a todo el mundo Es bastante limitado No soy parcel para nada Pero este juego yo lo recomiendo mucho Un saludo y nos vemos dentro de poco Ah, y un consejo Si podéis, jugadlo con auriculares Hasta pronto